Hola a todas, soy Miriam Atri, soy la fundadora del movimiento Shaloming y hoy vengo a platicarles algo muy padre y muy interesante que podemos aplicar con nuestros hijos. Es un curso que se llama Basta a la Violencia. Enseñemos estrategias shalomeras a nuestros hijos. Y comenzamos primero con el saludo. Shalom, qué hermoso es cuando nosotros saludamos a otras personas y las otras personas nos saludan. Y aparte, esto causa efectos positivos en nuestro cuerpo. En la Universidad de Duque se demostró que la gente que saluda reduce las hormonas de cortisol, que es la hormona del estrés. Cuando estamos estresados es que tenemos demasiado cortisol. Y libera aparte la oxitocina, que es conocida como la hormona del amor, lo cual mejora el sistema inmune, reduce los problemas del corazón y reduce los problemas de la demencia. Cuando saludamos nos acordamos de los nombres de las personas y así trabajamos nuestra mente para recordar. Por supuesto, también provoca que a la persona que saluden la gente los ama. O sea, ¿qué queremos de nuestros hijos? Que los amen, que quieran siempre buscarlos, estar con ellos y a nosotros también que nos amen. Porque cuando nos sentimos amados nos sentimos bien. Entonces, esto nos hace felices. Tan sencillo como el saludo. Todos estos beneficios nos dan. Hay un video muy padre. Es de un video que se llama El sándwich de Mariana. Es realizado por Carlos Cuarón. Y en este, ojalá tengan oportunidad de verlo. En este video habla de unas personas que van a la escuela y es una niña, por ejemplo, de secundaria que va con una niña de primaria y siempre que la voltea a ver le quita su sándwich. Le voltea a ver y le dice, dame el sándwich, me lo preparaste bien con mayonesa, no? Y sí, pero de una manera muy agresiva. Y entonces se ve como que varios días le quita su sándwich a esta niña y Mariana se queda sin comer. Entonces, al salir de la escuela, Mariana persigue a esta niña grande y ve por la ventana que la hermana mayor de esta niña le empieza a hablar feo, le quita su bilé, le grita, la maltrata y así. Después ve que la mamá maltrata a la niña grande y que el papá maltrata a la mamá. Entonces, es una cadena de violencia que por eso esta niña se comporta con violencia en la escuela y le quita el sándwich a esta niña. Cuando regresa a la escuela el otro día, se ve como Mariana está corriendo por todo, por el recreo y por todos los salones buscando a esta otra niña. Y entonces la ve que la castigaron, está en un salón y le dice, este, qué pasó, te castigaron? Le dijo, sí, pues por eso no salí al recreo a quitarte el sándwich, casi, casi. No le dijo así, pero... Y entonces esta Mariana le dice, bueno, te traje un sándwich. Le da el sándwich a ella y ella se queda con un sándwich. Entonces, solucionó el problema de una manera xalomera. No se empezó a pelear con la otra grande ni se sintió mal. Investigó que las personas que son agresivas y tienen problemas, tienen un pasado o una vida que las estuvieron enseñando con violencia y eso es lo que hacen posteriormente. Entonces, este, vemos el perfil del agresor. Hay diferentes teorías que hablan de que estos niños agresores pueden tener bajo autoestima y están, este, viviendo con bastante violencia y entonces van y se desquitan en las escuelas. O es gente que tiene muy buena autoestima y aprendió a base de golpes y a base de violencia y es lo que hacen en la escuela y por eso le gusta como dominar y ser el más importante y así y lastima a las otras personas y lo hace de manera repetida, repetida para él sentirse bien. Porque cuando una persona hace algo, le gusta y lo vuelve a repetir, lo vuelve a repetir. Igualmente con las cosas positivas. Entonces hay que enfocarnos en las cosas positivas. Y vemos dónde nace la violencia. La violencia nace en las actitudes y reacciones hostiles, violentas que surgen en el hogar. También en los hogares donde hay padres negligentes que abandonan emocionalmente o físicamente a sus hijos. Los encargan con otras personas o con pantallas, que ahorita lo vamos a ver. O en hogares donde los padres delegan su rol de guías y acompañamiento a otros, incluyendo al televisor, a los dispositivos, a las consolas o a los videojuegos. Entonces en vez de estar atentos a sus hijos, no, estoy cansado, vete a ver la tele. ¿Y quién sabe qué ven en la tele? Puras cosas agresivas porque ahorita la mayor parte de las cosas que salen en la televisión, si no es Tutora TV, son cosas que son bastante agresivas y violentas y los niños aprenden de todo. También nace en una sociedad que invalida a quien habla de esto. Invalida a la gente que habla de las cosas buenas, del buen comportamiento. Y al contrario, valida la hostilidad, las agresiones y la violencia. Y la violencia sabemos que es aprendida. Los niños la absorben. Y eso es lo que van a manifestar. De resultados recientes, tenemos el chiste de la maestra. No sé si se acuerdan de este chiste que hizo como de manera sutil. Ella pensaba como que no va a ofender a nadie. Lo hizo antes de comenzar la clase. Y todos los alumnos contaron un chiste y luego le tocó a la maestra contar este chiste que fue contra los judíos y lastimó a... Si ella, sin querer, lastimó a la población judía y en los medios de comunicación hablaron muy mal de ella. Perdió su trabajo y todo por una falta de pensamiento en su actuar. Por actuar de manera violenta, pero sin darse cuenta. Porque no creo que lo hizo como para hacer sentir mar o que lloren o que la gente... O sea, no se imaginó en las consecuencias que iban a suceder. Bueno, en los premios Óscares, Chris, que era el conductor de los premios Óscares, hizo un chiste ofensivo para la esposa de Will Smith. Y Will Smith, su reacción fue pararse y golpear. Entonces, Will Smith, de esta manera, perdió también muchos programas que iba a hacer en Netflix y muchas cosas de su trabajo por su reacción. Que sí tuvo que haber reaccionado, pero quizá hubiera reaccionado como reaccionó la alumna, que dijo, maestra, este chiste me está ofendiendo, me salgo de su clase, asumo mi falta. Quizá Will Smith hubiera dicho, no estoy de acuerdo con tu vocabulario que estás utilizando o cómo estás ofendiendo a mi esposa, me paro y me voy de los premios Óscares. Hubiera actuado de otra manera, pero cuando hay violencia y actúa uno con violencia, pues se hace una cadena de violencia y se ve mal. Acá van los dos perjudicados. No es broma ser agresivo, no es broma ofender o pegar. Ahorita estamos viendo en los bar mitzvahs que al niño del bar mitzvah, que es el festejado, que es su día más importante y tiene toda una historia impresionante de que Dushay y de cosas preciosas que le recaen en su día de su bar mitzvah, llegan los amiguitos y le pegan en la cabeza o le hacen calzón chino. No es broma, hay que hablar con nuestros hijos que no se repita eso. Los niños están nerviosos de que sea su bar mitzvah porque van a ver chistes de violencia y son, de verdad, hacen sentir muy mal al niño del bar mitzvah, a la familia, a los papás. Entonces, hablar con nuestros hijos no hay que vacilar lastimando a otras personas. Queremos contar un chiste que busquemos que no sea lastimado nadie porque uno puede ser perjudicado como fue la maestra, perdió su trabajo. La mujer ya no tiene trabajo. Entonces, la respuesta de Will Smith es que él va a poner todo de su parte para cambiar y el cambio es posible. Si él, que no tiene Torah y no tiene muchos conocimientos de cómo cambiar y de Midot y todo, decide que va a cambiar porque es algo que lo puede hacer. Y vamos a dar aquí un consejo de cómo podemos cambiar. Hay que trabajar el autoconocimiento y trabajar las Midot para poder tener cambios positivos. Y el cambio lleva su tiempo, pero hay que tener paciencia y saber que lo podemos lograr. En el trabajo de Midot, primero vamos a explicar que Midot es una tendencia a reaccionar de manera determinada. No es ni buena ni mala. Es dependiendo de la situación cómo debes de actuar. Si actúas de manera equilibrada, que no estás afectándote a ti ni a las otras personas, es que estás reaccionando de manera adecuada. Esa es que tienes una Midot correcta. Si gritas en tu casa todo el día, es incorrecto. Si un niño va a cruzar la calle y le gritas, lo está salvando la vida. Entonces, es saber utilizar la Midot. Ahora, para nosotros poder cambiar nuestras Midot, primero hay que detectar la Midot que nos causa un problema en la vida. Esta parte de Will Smith de ser agresivo le causó un problema en la vida. Entonces, ya detectó él que el reaccionar de manera agresiva le afectó. Ahora tiene el sentimiento que es el ergesh, de querer cambiar y de hacer conciencia para tener un proceso de cambio. Entonces, nada más, quiero cambiar. No me gustó la manera de reaccionar. Después viene la Gbisha, que él por dentro de su estómago va a decir quiero pegarle, quiero hacer que... pero dice no. En actos me voy a controlar y es un cambio externo. Y va a controlarse en 5 actos y en 500 no. Pero va a ir cada vez aumentando más. Esta es la Gbisha. Y después, ya que logre controlarse, va a llegar al Tikum, que ya de manera natural va a querer hacer el bien y no va a estar inquieto porque alguien le está insultando a su esposa. Si no, se va a quedar tranquilo y va a saber cómo actuar de manera correcta. Y este es el cambio que tenemos que trabajar en nuestros hijos también. Que nosotros no le podemos decir, eres intolerante o eres así. Pensar más bien como proyectarlo. Yo sé que algún día tú vas a querer ser más tolerante y tener mayor paciencia. Y sé que vas a poder esperar tu turno en alguna cosa específica. O que le vas a prestar las cosas a tu hermanita cuando seas un poquito más grande. Y ellos poquito a poco van interiorizando este sentimiento. En esta etapa de Gbisha es que haga actos repetitivos, repetitivos. Y esto lo podemos comparar con el Shalom, que son pequeños actos de bondad repetidamente que buscan el bienestar propio y el bienestar ajeno. Convirtiéndonos en mejores personas. Ahora, no es necesario hacer actos increíblemente maravillosos y gigantescos. Son cosas que son detalles. Son solamente sonreír. Ver una cosa que está a tu alcance, que está tirada, ir y tirarla a la basura. Hablar con respeto a las otras personas. Y este, no requiere de grandes esfuerzos. Más bien, hay que concentrarse en los detalles. Pequeñas cosas y pequeñas oportunidades que se presentan en el camino para hacer sentir bien a las demás personas o beneficiar a alguien. Entonces, esta es la parte de Gbisha. Es poco a poco aprovechar las oportunidades y ir haciendo actos positivos, actos positivos para lograr tener cambios. Ahora, como vimos al principio, el saludo es algo muy especial que nos causa muy buenos efectos. Entonces, para trabajar el Shaloming, vamos a comenzar con el saludo. Vamos a saludar a varias personas. Les dejo de tarea que todo el día de hoy estén saludando y enseñen a sus hijos a saludar y vean los cambios que esto provoca. Y ustedes se van a sentir mejor. Gracias. Nos vemos en la próxima.